Isaías 53.5 dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Padre Dios del cielo, en esta hora te agradecemos tanto tu enorme sacrificio por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestra salud, por nuestra salvación. Gracias Dios, porque hoy recordamos que fuiste herido, también recordamos nuestras rebeliones, hoy recordamos que fuiste morido, también recordamos nuestros pecados, hoy recordamos que fuiste castigado injustamente, pero también recordamos que nos has dado de tu paz. Gracias Señor, por tu enorme sacrificio, porque en ti tenemos salvación y vida eterna, experimentamos salud física, emocional, espiritual, social, familiar, tú extiendes tu mano con una sanidad integral para todas nuestras vidas. Permite Dios que en este día nos concienciemos de ese gran sacrificio y nos concienciemos de los grandes resultados de la salvación que nos has provisto en Cristo Jesús. Te lo suplicamos Dios. Amén.